Música Estamos trabajando desde casa para mapear iniciativas ciudadanas que ayuden a frenar el avance del coronavirus. Ante este estado de emergencia, estoy pidiendo mis alimentos por internet, dando prioridad a productores locales. Le damos soporte a la iniciativa Frena la Curva. Estamos muy enfocadas en conectar personas, en conectar voluntades, en conectar iniciativas y promover acciones de autocuidado. Estamos trabajando en colectivo, teniendo un repositorio de información y un punto de encuentro para personas que necesitan y que tienen una respuesta desde lo local. Estamos facilitando procesos colaborativos con el fin de formar una gran comunidad de comunidades donde cada uno ponga su granito de arena. Me quedo en casa la mayoría del tiempo y cuando salgo a comprar las cosas básicas, voy al pequeño negocio local que está a la vuelta de esquina. Durante la pandemia me estoy quedando en casa para cuidarme, pero también para cuidar a las demás personas. Frena la Curva. Me cuido para cuidar. Juntes. Somos más fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina